Bien amigos, el periódico hoy de hoy nos trae como información que el ministro de Medio Ambiente, perdón, el ministro de Energía y Minas, dice que la riqueza minera está en abundancia en la República Dominicana y que nos puede convertir en una potencia en Latinoamérica según Antonio Almonte. Por otra parte, una noticia lamentable y es que la policía está investigando la muerte de una doctora en odontología que se encontró estrangulada dentro de su vehículo, cuyo nombre es Lidia Josefina Amel Bogar. Lidia Josefina Amel Bogar encuentran estrangulada en su vehículo a una odontóloga. Autoridades sanitarias dejaron abierta el área de consulta externa en la ciudad sanitaria de Luis Eduardo Aibar. El área estará a disposición de la población, especialmente de más de un millón de residentes, en los 18 sectores aledaños al complejo. El doctor Mario Lama dijo que quedaron habilitadas las áreas de consulta externa, imágenes y odontología. En esta primera etapa contarán con 74 consultorios y una capacidad para realizar 600 sonografías diarias, además de un tomógrafo, un mamógrafo, un densitómetro óseo. El doctor Lama, director del Servicio Nacional de Salud, dejó habilitado el edificio de nueve niveles de consultas externas. Por otra parte, la descalificación, una práctica acostumbrada en la política dominicana. El presidente Mejía exhortó a aumentar la producción agropecuaria para evitar una hambruna. La Policía Nacional designó 14 nuevos inspectores regionales y por departamento. Además de que el gobierno recibió acciones de la tabacalera, avanza que serán licitadas. Pronostican lluvias en casi todo el país. El presidente Abinader estará hoy en Elías Piña. Notifican 467 nuevos contagios y sube a 21 los afectados por la viruela del mono. Por otra parte, quisiéramos agradecer el envío de Ruta Ganadera. Ruta Ganadera número 3 de julio del 2022. La Ruta de la Agropecuaria Dominicana, Vaca Suprema FAN 2022. Sexta Exposición Regional Lechera Expomontaña, Historia de la Farmación de las Federaciones Ganaderas y la Feria Agropecuaria Nacional del 2022. Todo en Ruta Ganadera. Gracias a los editores de Ruta Ganadera. David Cueto, Alma Betty Banks, Ivana Meret y a todos los colaboradores. Vamos a una pausa y regresamos.